Salve pues, muy buenas tardes, muy buenas tardes, tenga todos ustedes amigos y amigas del Facebook que nos están escuchando en este momento y vámonos con los saludos rápidamente. Saludos para mi primo Héctor Torres y para el compa C.L. Hernández, Rutilo Santos y para el compa el pirata Chachanegger y sus plebes. Y rápidamente vámonos con esta chilena que se titula El Cóndor Pasa y Suéltale. Y eso Y dice Saludos también para mi primo Gerardo Ortiz Vázquez y para el compa Mario Martínez. Para Edwin Martínez Y dice ¡Ey! ¡Ey! Música Que suena esos tambores, que suena esos tambores Al estilo de los ilegales se vaya hermoso Eso, eso Y eso dice Y eso dice Ahí también va el saludo Para mi compa Mario Toribio Allá para la amiga Santa Flor Y para Mía Chávez Y para Mía Chávez Y para Mía Chávez Hay saludo especial para mi compa Valentín Allende De Mecatona Guerrero Puros ilegales Puros ilegales Y esto se acaba Saludos ¡Ey! 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 h